Música Entonces le pedí a un amigo mío que se dedica a esto Y le dije, ayúdame a encontrar algo que verdaderamente sea difícil Que me manche las manos, o sea que me cueste Y entonces a la semana siguiente me dijo Paco, empiezas El próximo miércoles, niños con cáncer en el hospital Niño Jesús de Madrid Me di cuenta que había tocado con algo muy especial Que era mucho más grande que yo Y los miércoles se convirtieron en jueves y viernes Y sábado y domingo Y 16 años después sigo yendo todos los días Y es lo mejor de mi vida La Fundación Aladina somos increíbles Porque hacemos las cosas muy bien Primero estamos en hospitales todos los días Todos los días Con niños con cáncer formamos parte de sus amigos Hacemos mejoras hospitalarias muy, muy, muy significantes Mandamos a niños a acampamentos enfermos Cuidamos a los padres Cuando un niño fallece, que a veces ocurre, como os he dicho Cuidamos a los padres durante un año Ayudamos en paliativos Hay que levantar la mirada Hay que abrazar a la suegra que no soportas Hay que perdonar a aquellos que igual no se lo merecen Podemos dejar el mundo mejor Lo podemos hacer en cualquier pedacito Yo es lo que yo he aprendido de Dios con cáncer Y es lo que verdaderamente es importante para mí Las excusas que nosotros hacemos No son más grandes que nuestros sueños The idea is The map Is not the territory They're just a representation Of the territory The only problem with this is Every single one of us Believes our map Is the right map If you were to come in And visit my apartment It doesn't look Really any different from someone else's apartment You know, use a normal iPhone I drive a fairly minimally adapted vehicle Knowing those limits is important Never, ever, ever Stop trying to break them Instead of waiting for all of the lights to turn green Just starting can be a value Seek your truth Your territory Your limits Your potential No matter how old you are How young you are What resources you think you have Or what you don't have Find a way to leave this planet Better than you found it After every single one on earth What resources you think you are You know, want it Your Después No matter how old you are You know, what else нуж Nape